como están queridos aprendices hoy te voy a enseñar a hacer los tres cocteles con tequila más famosos del mundo están listos let's go el primer coctel que vamos a hacer el día de hoy va a ser el famoso paloma vamos a hacer un vaso largo lo primero que hay que hacer para este cóctel es hacer un borde de limón y sal lo primero una vez que ellos usan limón como pegamento lo que vas a hacer es lo vas a untar en sal y luego vamos a tratar de colocar los hielos sin que se rompa la cruz una vez que ya tengamos nuestra cruz procedemos a agregar el tequila yo te recomiendo usar 100% agave como este que es 100% agave tequila en la hueve de azul que es una bomba si no tienes esto no pasa nada que por eso sabe que tú tengas en tu casa le vamos a añadir 45 mililitros y luego le vamos a caer 25 mililitros de sumo de limón fresco recién imprimido y aquí lo que vamos a hacer es lo vamos a completar con gaseosa de toronja o pomelo yo decía usar esta gaseosa aunque si tú tienes la gaseosa directamente porque lo puedes usar pomelo y también agua con gas pero si tiene entre 90 y 120 m y por último lo vamos a decorar con una rodajita de limón sí y originalmente esto es un toque que yo vi en un vídeo hace muchos años que el que lo creo ustedes díganme en los comentarios si yo no es mentira se mezcla con un cuchillo les aconsejo también añadir un sorbete porque hay personas que les gusta con el borde de sal y hay otros que no les gusta pala ahora vamos a hacer el segundo cóctel más famoso médico que sería el tequila sunrise pero lo vamos a hacer más premium una barra de hielo cristalina vamos la barrita de hielo vamos a colocar 60 mil litros de tequila luego le vamos a colocar se lo voy a ir directo 30 ml de granadina 8 por favor y seguidamente vamos a completar con jugo de naranja sería entre 90 y 120 mililitros a prox y eso y ahora lo vamos a integrar con una base ahora lo que vamos a hacer es primero vamos a mezclar un poco sí esto es una técnica y para decorar vamos a ganar una serie cita la cortamos un poquitito sí y la cortamos ahí en el borde poema sorbete díganme si este no es el mejor tequila sunrise para este hotel número 3 vamos a hacer la famosa margarita que como saben es uno de los hoteles más famosos de México ya hicimos la clásica en el canal hoy te voy a enseñar a hacer la margarita tuning vamos allá vamos a necesitar un platito de sal vamos a necesitar una copa margarita que previamente estelando le vamos a retirar ese hielo es decir bien helada seguidamente vamos a usar un pegamento de lima un juito de lima y por uno de los bordes y por la mitad le vamos a poner sal pero solo la mitad porque puede ser de que a alguien no le guste la sal entonces no queremos queremos obligar mitad de sal, mitad nada luego vamos a necesitar una coctelera en coctelera vamos a servir todos los ingredientes vamos a utilizar 60 ml de tequila ya sabes, esto puede ser de tu preferencia vamos a utilizar 25 mililitros de cubo de limón y 25 mililitros de granadina esto lo batimos y antes de servir va a dar algo muy importante que es el Blue Curacao vamos a añadir 30 mililitros de Blue Curacao si, perfecto servimos y lo más importante viene de último yo esto no sé cómo va a salir pero vamos a ver cómo sale teóricamente tenemos que encrustar la corona pero vamos a tratar de que no se desborde entonces yo tengo que encrustar y tomarla al mismo tiempo ¿están listos? chava que me faltaba la decoración que me hizo mi gran querido amigo Javier Hernández que te lo dejo para que lo siga mira las bellezas que hace de decoraciones obviamente yo no voy a hacer una decoración así ay te quiero mucho pero tus decoraciones son difíciles ¿y? ¿me gusta? ahora sí viene la incrustación de la corona vamos a ver cómo va a salir esto la idea es que no se desborde esa es la gracia ¿no? bueno lo puedo tomar acompañado también a la cuenta de tres uno dos tengo miedito uno dos tres y esto lo van tomando así obviamente no la suelta porque si la sueltan se va a caer les presento la margarita tuning gracias por mirar hasta el final acá te dejo un video sugerido que te puede interesar y acá te dejo para que te suscribas ¡Suscríbete! 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 Gracias.